este invertidor que tengo aquí es un invertidor de 100 watts, es de 12 voltios de entrada 110 de salida tiene 2 conectores de 110 y 3 usb este es el botón de encendido y apagado es muy bueno la verdad lo he estado usando lo tengo conectado a una batería de 12 voltios de 25 amperios lo uso para cargar más baterías o usar herramienta de cable cuando no hay electricidad como los taladros para batir el skill son máquinas para cortar y todo eso me sirve muy bien yo lo tengo conectado a este cargador a controlador de carga porque va a un panel que tengo en la parte de arriba de mi camioneta y así se mantiene cargando este invertidor tiene su alarma aquí te muestra en la pantalla de aquí te muestra los watts la cantidad de batería que tienes y aparte tiene una alarma de descarga o de calentar cuando se sobrecarga se protege se apaga para evitar una fuerte descarga en los aparatos o te sale aquí el símbolo de que está muy caliente o que hay una sobrecarga en sí es muy bueno este invertido muy práctico no quita mucho espacio muy ligero y para mí la verdad se me hace muy bien porque yo solamente lo busco para la herramienta a cargar baterías y lo tengo aquí en mi caja de herramienta para para poderlo usar espero le sirva alguien este review y nos vemos al próximo vídeo un saludo y